Además, arreglado como yo. ¡Fuera! ¡Once, macho! ¡No puedo creerlo! Siempre he querido conocerlos. Yo soy muy hincha de todo el equipo. Hola, yo soy... Alejandro el Capitán, Mono el Arquero, Andy el Back. Y a ti no te conozco. Adrián, es mi hijo. ¿Y tú eres? Tomasito, con Z. Es un sueño conocerlos a todos, muchachos. Bueno, si quieres te podemos dar una camiseta firmada por todos. ¿De verdad? Gracias. Pero yo en realidad he venido a pedirles un favor. Ya sabía que algo nos iba a pedir mandibulina. Chicos, chicos, chicos. Yo... quisiera jugar con todos ustedes. Bueno, si quieres, cualquier día podemos invitarte a un entrenamiento. ¿Y podría entrenar como parte del equipo? No te preocupes, causa. Ya tenemos mascota. Sebas. Lo siento. Solamente pueden jugar en el equipo la gente que vive en el barrio. Pero yo quisiera jugar con todos ustedes. Ah, ¿y si... Si me compras la casa mañana, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que vivir por lo menos tres años en el barrio para jugar en Once Machos. Gracias. Y disculpen. ¿Cuándo a Tomasito le dicen que no? Tomasito se molesta.